El microprograma, el show de los sueños, llega gracias a Esta Navidad compra un claro pospago y podrás ser parte de nuestra RPM Avon, líder mundial en venta directa de productos de belleza Molitalia, nada une más a la familia que el sabor de Molitalia, como en Italia Red de Ferreterías Progresol, tu socio en construcción Pinturas Tecno, los colores del Perú Cola Real, la gaseosa peruana que el mundo consume Frafia Motion Flow, movimiento más fluido Con el coauspicio de Incafarma y sus marcas exclusivas Los trabajos continúan con fuerza en la academia y nadie quiere dejar de ser parte de la competencia Estamos próximos a celebrar la Navidad y los equipos no solo están preocupados por sus muchas coreografías Sino que también están viendo que regalarle a sus compañeros Nuestros amiguitos de UNICEF Por ejemplo, si ustedes compran esta hermosísima agenda del JAP 2010 Ustedes automáticamente están ayudando a que tres niños de la selva se puedan vacunar Chicos, pero si no pueden ir a la tienda, pueden entrar a una página web A www.tiendaunicefperu.org Y no solo Maricielo, fue gratamente sorprendida por la campaña Tarjetas y regalos llenos de vida de UNICEF Esto te voy a regalarle a ti, porque es una escuela didáctica A veces aprendes algo, puede señalarse en tu vida Cuando ustedes compren este regalito de UNICEF 60 niños van a tener la posibilidad de tener libros para aprender a hablar en su lengua materna Si tú también quieres ayudar, puedes ir a la tienda que queda en... Avenida Emilio Cabenecia, señores 229 San Isidro Una semana supermovida es la que estamos viviendo en la academia Y es que a raíz de las informaciones emitidas en diversos medios de comunicación Decidimos buscar a los equipos involucrados, sin encontrar rastro de ellos Tengo todo listo, color, modelo A todos esperándonos y no tenemos ninguna información, nada Cristian no vino ayer, ni su equipo tampoco, porque Cristian está de viaje Entonces postergaron el ensayo y hoy día se supone que tenían que redoblar horas Me estoy llamando Cristian hasta cuando esté repagado y las chicas se apoyan todavía Los buscamos en camerinos y salones de canto No sé qué está pasando realmente No ha contestado Cristian y tampoco vino Rosana, no vino Melanie Y por los salones de baile, donde los otros equipos también mostraron su preocupación Rosana ni Alex no los han visto todas las semanas Tampoco Todavía no han llegado, seguramente no van a venir más tarde ¿Qué es esto? Ni a Rosana, no los hemos visto Estamos más concentrados en lo que estamos haciendo nosotros El paradero de ambos equipos es todo un misterio Pero si usted quiere saber lo que en realidad pasará con los equipos de los Martínez y Rosana Y de Cristian y las amigas Yulisa e Isabel Pues no deje de ver el microprograma de mañana Envía un mensaje de texto con la palabra opción y el número de tu equipo favorito al 9977 Tú decides quién sigue en carrera Opción y el número de tu equipo favorito al 9977 Y podrás llevarte 500 dólares A más mensajes de texto, más oportunidades de ganar El microprograma, el show de los sueños llegó gracias a Esta Navidad compra un claro pospago y podrás ser parte de nuestra RPM Avon, líder mundial en venta directa de productos de belleza Molitalia, nada une más a la familia que el sabor de Molitalia, como en Italia Red de ferreterías Progresol Tu socio en construcción Pinturas Tecno, los colores del Perú Cola Real, la gaseosa peruana que el mundo consume Frafia Motion Flow, movimiento más fluido Con el co-auspicio de Incafarma y sus marcas exclusivas